Se me va a desmayar este hombre, por favor. Joven, buen mozo, intrépido y menos mal que se sacó la campera. El señor Andrés Inni. ¿Cómo estás, Andrés, querido? ¿Todo bien? Muy bien. Cantante, ¿no? Cantante y comediante. Cantante, músico. Ah, ahora entendí todo. Depende de la situación. Porque escuché tu ensayo y no entendía. ¿Qué está haciendo? ¿Qué me está cantando? Sos hermano de un actor muy conocido, amigote nuestro, de las andanzas nocturnas, el señor Pablo Inni. Le mandamos un saludo. ¿Cuántos son los hermanos Inni? Tres. ¿Los tres son actores? Mi hermana trabaja con mi hermano en La Castinera. Ah, ahora entiendo. Y yo soy el comediante músico. El comediante músico. ¿Sos comediante músico? ¿Así te definís? Empecé como músico, después dejé la música y arranqué con la comedia, con el stand-up. Me acuerdo cuando vi el primer show de stand-up, vi una persona parada hablando, dije, yo puedo estar parado y puedo hablar, lo puedo hacer. Y arranqué en el 2006 con el stand-up puro. Y en el 2012 incluí la música y armé el stand-up musical. ¿Sos de los primeros entonces? Sí. ¿Los primeros stand-uperos? Ahora hay muchísimos, pero... Muchísimos y no muy buenos. Es que se va puliendo el tema. Es un... O sea, para mí se va pudriendo. Porque hay que decirlo, hay mucho y muy malo. Y muy desastroso. Y pibes como vos que empezaron en el año 2006. 2006 cuando no había redes sociales. Y por eso, a ver, son los de verdad. Son los postas. Cualquier idiota hoy agarra un teléfono celular y se hace gracioso. Son actores y trabajan en la pantalla. Es una vergüenza. Hoy lo que pasa es que... Es terrible. Las redes lo que hicieron es que la gente tal vez tenga ya su público antes de tener su show y su arte. Es increíble eso. Yo no comparto, para nada. Eso es lo que está pasando hoy. A mí me parece de una mala calidad, de una berretez. Además, todo bien. Lo que pasa es que hay gente que ya viene trabajando hace muchos años como vos. Año 2006 que comenzaste. Actores, actrices que lo ven como una vía laboral. Que lo tienen, que tienen la base. Pero después ves a unos y a otras que se hacen las graciosas, los graciosos. Que gritan, que son blasfemos, que dicen cosas espantosas, que no tienen ningún sustento. Y tienen miles y millones de seguidores. Les pagan una cantidad de guita por publicitarse de esa forma. Y la verdad que, está bien, no es que vaya en contra de lo que pasa en la actualidad. Pero rescato gente como vos, que empezó de verdad, como corresponde, trabajando de abajo. Al principio yo volanteaba para mi show, la remaba como podía. Estuve 10 años en el Paseo de la Plaza. Sí. Solito como hormiga trabajando. Y este año, bueno, di como una especie de salto que es el maliceo comedy, un teatro emblemático. Ah, vinieron tus compañeros. ¿Lo conocés a los chicos de Infrocrash? Sí, los conozco. ¿Escribís vos tus guiones, tus textos y demás? Escribo mis guiones, escribo las canciones. Sí. Y como cantante que soy, el show tiene muchísima música. ¿Estamos viendo ahí cuando estabas con Tortones en un evento? Es en Comedy Central. Ah, en el Telefe, ¿no? Comedy Central. Ah, no, en el Direct TV, ahí los veo. Sí, sí, sí. Pero también lo pasaron por Telefe. Ah, mirá, yo decía, ¿y esta gente de dónde salió? Un día me enganché a ver y encontré unos talentos increíbles. De verdad, gente no conocida a nivel fama, ¿viste? Pero con sustento. Es que hay muchísimo talento, el tema es que no todos tienen la exposición de la televisión. Y las redes. Y las redes. ¿Vos tenés redes sociales o sea? Arranqué hace un año y medio para adaptarme porque era adaptarse o morir. Muchacho, empezaste muy tarde. Empecé tarde. No importa. ¿Tu novia es la que te acompaña allí? Mi productora. Tu productora. Te conozco, ¿no? A ver, sácatelos anteojos. Sí, te conozco. Sí, divino. Qué espléndida esta chica. Mirá quién te acompaña. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Te acompaña y lo que decidís justamente es llevar esto a la gente, que es muy piola, ¿viste? Más allá de un teléfono o de una red social, vos estás en un teatro, que vale la pena. Un teatro que es hermoso, además de que es antiguo, es un lindo teatro. Lindo, lindo. Yo lo conozco, muy lindo. Entran 600 personas, así que di un salto. Hay que llenar, ¿eh? Sí. 600 personas no es poca cosa, ¿eh? Este es el 25 de noviembre, es la cuarta función que hago. Las tres anteriores se llenaron porque estoy con una por mes. Y estoy muy feliz porque, imagínate, mi sueño, cuando arranqué nunca imaginé terminar en el liceo y encima con una banda sinfónica atrás, donde puedo cantar, puedo hacer monólogos. ¿Quién te va a ver? ¿Quién es tu público? ¿Cuál es tu público? ¿Sabés que hay públicos de todas las edades? Bien, alguien. Va gente de 90 a 12 años o 10 años y todos la pasan bien porque tengo una característica. No digo ningún tipo de huarangada. Menos mal. No es necesario. No es necesario. Podés usar la ironía y la doble intención, pero no es necesario la huarangada. Y la gente lo que sorprende son dos cosas. Primero, que van a ver un comediante que no insulta ni dice malas palabras. Y segundo, me dicen, pero flaco, vos sos cantante. Le digo, sí. Y canta más. Le digo, pero canté 12 temas. ¿Cuánto más querés que cante? Claro. Uno no asocia que un comediante puede ser cantante. Es como que van a un comediante y se llevan a un comediante cantante. Y eso es lo que sorprende el show, el valor agregado sería. O ni uno ni lo otro, ¿no? O ni uno ni lo otro. No, no sé. Mirá que después me han salido muchos eventos donde me piden que cante únicamente. Bueno. Quiero escucharte. A ver. Mirá. Lo que vos quieras. Porque la verdad que es un placer tenerte aquí. Me encanta tu hoja de ruta. Porque es importante que la gente cuando está del otro lado sepa quién tenemos al lado. Y la verdad que si venís trabajando hace tantos años y demás y te presentás el Liceo Comedi, ¿qué día? El domingo 25 de noviembre a las 21 horas. Sí. Domingo 25 de noviembre a las 21 horas. Sí. Las entradas están en liceocomedi.com.ar. Son bastante accesibles. Y lo que destaco es que mi carrera siempre fue muy de a poco, paso a paso. No tuve ni una fama repentina ni nada, pero por suerte me mantengo. Ahora sumé las redes y estudié comunicación social en la UBA. Bueno. Tenés un sustento importante. Eso me dio un defecto. Analizar todo. El que hace stand-up analiza la vida, analiza todo. Y yo como músico me encanta la música romántica. Son las canciones que yo escucho. Pero no puedo cantar una canción sin analizarla. Entonces la paso mal porque encuentro el error. Y digo, y dejé de ser feliz cantando. A ver, quiero escuchar. Y no sé, te canto un tema de... Lo que vos quieras. De Cristian Castro. Te digo... Nuestro amor es azul como el mar azul. Como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como una lágrima cuando hay perdón. Un manantial azul que me llena de amor. Digo, le canto un pitufo al otro eso. Cristian, vos sos daltónico o te gusta un avatar. No es todo azul en la vida. Entonces ahí dejo de ser feliz cantando porque encuentro algo que no me cierra en la canción. Y me pasa con varios. También me gusta Chayanne. Tú estás escuchando una canción llamada Lo dejaría todo porque te quedaras. A ver. Y pienso en la estrategia de él. Él deja todo para que la chica se quede con él. Pero si él deja todo, ella se va. Porque ella lo dejó teniendo él todo. Si él deja todo es lo mismo de antes sin nada. Y no elige qué cosas dejar. Tipo, dejo el alcohol, mis amantes. No. ¿Qué deja? Deja esto. Mi piel también la dejaría. Mi piel también la dejaría. Un esqueleto caminando por la casa. No. No es tentador. Sigue dejando cosas. Mi nombre. Deja el nombre. Chayanne. Eso está bien. Que lo dejes. Nombre de mascota. No es muy glamoroso. Sigue dejando cosas. Mi fuerza. Deja la fuerza. ¿Quién quiere una pareja sin fuerza? Imagínate, se van de vacaciones. Chayanne, ¿me traes la valija? No puedo. No tiene sentido. Y remata diciendo, hasta mi propia vida. Se mató Chayanne. ¿Para qué querés que se quede si vos no vas a estar, Chayanne? Entonces analizo letras y me vuelvo loco. Porque digo, no las entiendo. Y ahora está David Isbáez en la Argentina. Ah, qué espanto. Y bueno, por un periodista amigo que le dijo, mira, conozco a un comediante, Andrés Zini, que tiene una canción donde hay un error. Y dijo, pues es verdad. Es cierto. Y hasta él reconoció que hay un error en una canción de él. Y yo la descubrí. Tal vez pasa la historia como, descubrí un error en una canción de David Isbáez, ¿no? Sería lo que diría cuando vaya más allá. Se llama Dígale. Hay un error cronológico temporal lógico. Tengo mucho tiempo libre para darme cuenta de esto. La canción Dígale dice lo siguiente. Esperá que me meto un poco en el personaje. Ahí va. Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo. Ya no está. Se fue. Tal vez si usted la ha visto, dígale. Tal vez si usted la ha visto en el pasado, dígale en el futuro. Flaco, la vi ayer, me estás avisando hoy. ¿Qué querés que le diga? Me hubieras avisado antes ayer. La veía ayer y le decía, pero tal vez si usted la ha visto, dígale. No soy del barrio yo. Tal vez si usted la viera, dígale. Y así me la paso analizando letras. Y hay una grieta en este país, que todos lo sabemos. La grieta claramente es Arjona. ¿Te gusta Arjona? No. Arjona separa las aguas. El tipo llena estadios, nadie lo escucha. Claro, es verdad. Y hay una canción... Fui a escucharlo en el Madison Square Garden en Nueva York y no entendía por qué. Me mandaron a trabajar. Le digo, ¿qué hago yo acá con este ahí? Y bueno, hay una canción llamada Te conozco, que no habla del supermercado. Pero él comete un error que es muy masoquista de su parte. La pareja lo deja, en vez de olvidarse de ella, como tenía un psicólogo. Mirá, te dejó olvidarte que trabajara sobre eso. Él le pregunta a la ex qué hace en la intimidad con su pareja actual. Muy masoquista decirle a la ex esto. Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas a la mar. Sí, lo tiene y le da masa. Un aplauso, qué genial este hombre. Por eso te dejó. Mirá vos, ahí con tus rulitos calladitos, cómo me la estás poniendo sin que yo me dé cuenta. Mirá vos. Pero soy compositor también. Es genial. Este canto canciones de otros. Qué talento, la verdad que te aplaudo. Es genial lo que haces, te felicito. Cómo no va a ir la gente a mirarte, a escucharte, a reírse contigo. Bueno, gracias, estás invitadísima. Estás el 25 de noviembre en el Liceo Comedy, 21 horas, ¿no es cierto? Exactamente. Es un show para todas las edades en un teatro hermoso. Entrás en liceocomedy.com.ar. Andrés Ini, ¿tu Instagram? Mi Instagram, que... Sí, es que tenés, ¿no? Sí, tengo, ya tengo 80 mil seguidores, pero la verdad la vengo remando mucho, haciendo videos, todo el inbox, hoy de qué hago, hoy de qué hago. Es Andy con Y, Andy punto Ini. Andy punto Ini. Ini es I latina, N y latina. Fantástico. Sí, sí, sí. Andy punto Ini. Bien, ¿y tu hermano qué anda, qué hace, Pablito? Está full con los castings, ahora la dejo a mi hermana laburando y yo se va de viaje cada tanto. Ah, cada tanto. Se apunta, ¿él este, este año? A lo mejor me lo encuentro en Chihuahua, tu hermano, ¿viste? Y puede ser. Anda desnudo tu hermano por la playa. Sí, sí anda desnudo. Sí, él va y muestra todos sus atributos por la playa. Sí, una vez me llevo a Chihuahua, pero me volví a dedo. No quise ponerme a hacer nudo. No, mejor que no. ¿Ahora qué vamos a humillar ahí? Muy bien, gracias por venir. Gracias. Encantado de conocerte. Ahí lo tenemos, un aplauso grande. Da gusto traer gente con talento. La verdad que muchísimo idiota en las redes sociales, pero el talento cuando está y se tiene, lo tenemos aquí. ¿Idiota en qué sentido? En todos los sentidos. Buenas tardes, Pásenla bien. Nos encontramos el día de mañana, día viernes, por suerte, último de la semana. En Tardes Nuestras. Hasta...